Las etapas de evolución Por el amado Maestro Ascendido, Sanat Kumara Cada alma debe crecer hacia la luz de Dios. Cada alma tiene su infancia y su niñez, su juventud y su madurez. Esta es la manera en que evolucionan las almas y no hay atajos para alcanzar esta iluminación. No existe técnica, ni respiración rítmica, ni enseñanza que pueda llevar a un niño a la madurez, solo el progreso a través del tiempo y el espacio pasando por la juventud. Es un progreso lento y rítmico hacia la iluminación y cada etapa del camino debe ser asimilada por el alma en evolución. Toda la humanidad llegará eventualmente, por lo tanto sería muy cruel el juzgar a un alma simplemente porque está en su infancia y necesita dormir. Algunas almas están despiertas, otras almas duermen y se despiertan, pero no despierten a un alma que necesita dormir a no ser que vean que el alma se mueve para despertar cuando ustedes pasan a su lado, en cuyo caso pueden ofrecerle delicadamente algo para beber. Toda la humanidad llegará a ese punto eventualmente, es solo cuestión de tiempo. Pero recuerden, es más hermoso el viaje si una persona transita el sendero de cara a la luz, porque existen muchos que viajan hacia sus destinos dándole la espalda a la luz y no se voltean a ver la radiación hasta que el viaje está a punto de terminar. Este es un viaje muy triste para el alma. Caminen con felicidad, ternura y gozo hacia la luz, hacia los brazos de la radiante y omnipotente presencia de Dios, yo soy. Orgullo espiritual Aquellos que han alcanzado la autorrealización y pueden ver la unicidad de Dios con toda vida, rara vez hablan de cosas espirituales porque sus almas están completamente satisfechas y habitan en la felicidad de Dios. Muchos con conocimiento limitado caen en el orgullo espiritual. Una vez que el alma está cautiva en esta trampa, no puede ir más lejos. Permanece allí, presa en la trampa del orgullo espiritual, mientras que las almas humildes y sin pretensiones caminan lenta y rítmicamente, hacen pausas breves para escuchar con amabilidad y silencio sus discursos concernientes a su gran conocimiento espiritual y su alto nivel de evolución personal. Tengan cuidado con la trampa del orgullo espiritual porque es una de las más fáciles de caer. El ser humano que viaja hacia atrás progresa muy pero muy lentamente, pero el hombre que está cautivo en la trampa del orgullo espiritual está estacionado hasta que se da cuenta de cuán poco es lo que sabe y entonces cae en un profundo silencio ante Dios. Yo soy llamándolos a que sean una presencia de ternura y gozo y en su respuesta a ese llamado deben negar totalmente todas las formas de orgullo espiritual, de manera que la gracia de Dios los envuelva en el manto de la humildad, el manto de la conciencia crística. Veamos ahora un gran pergamino desenvuelto. En este pergamino está el plan divino para el año entrante. Quiero que vean en su libro de la vida una oportunidad, una maravillosa oportunidad de avanzar en conciencia en la que el pequeño yo no tiene parte en lo que hacen. Es imperativo, mis amados, que se den cuenta que después de estos años de entrenamiento, ustedes deben estar listos para cambiar sus hábitos, su manera de pensar, para poder llevar a cabo su plan divino. Les aseguro con profundo amor que el año que viene será de cambios dramáticos. Están pasando de cursos primarios a enseñanzas mucho más altas y quiero que entiendan, y uso la palabra entiendan deliberadamente, que es imperativo que acepten lo que les presentamos ahora. No es obligatorio, pero si desean continuar con nosotros hacia una vibración más elevada, deben estar dispuestos a aceptar los cambios que se producirán. Supongo que pensarán que esta es una manera más bien severa de hablar para el Señor del Amor, mi humilde ser, un ser en este universo que solo irradia amor en todo momento. Pero es esencial que cambien sus conceptos y aprendan a seguir el sendero que les presentamos y si eligen no hacerlo, tendrán que permanecer en los grados inferiores. De acuerdo a lo que decidan, es posible que tengamos aquí dos diferentes escuelas de pensamiento. Nosotros no los expulsaremos. Deben pasar las pruebas. Por favor, no piensen que estoy infiriendo eso, pero deben pasar las pruebas que se les han presentado. Comprendan, amados, que nosotros no podemos frenar las enseñanzas más elevadas porque algunos pocos no están de acuerdo con lo que tenemos que decirles. Ustedes dirán, estamos de acuerdo. En el momento en que les hablamos, sí, pero todo lo que hacen, cada radiación de sus sentimientos, sus pensamientos y sus actos, debe ser una radiación amorosa, pacífica y armoniosa para bendecir a toda vida. Ustedes saben la condición en la que está este planeta y es imperativo que aquellos que caminan con nosotros nos den toda su asistencia para que podamos irradiar cada vez más bendiciones sobre esta dulce tierra. Lo han hecho bien hasta ahora, pero se espera más de ustedes en los años por venir, empezando por este año. Saben que los amo, los he amado a lo largo de los siglos y bendigo cada gramo de energía que han usado en todo momento para traer más amor a este planeta. Pero este es un momento muy crucial en la evolución de la Tierra y es necesario que sea muy franco en lo que debemos alcanzar. Piensen en lo que está sucediendo en este planeta, ustedes saben que las fuerzas desenfrenadas deben ser disipadas. ¿Cómo? A través de la radiación del amor. No necesitan pronunciar palabras. Desde el interior de sus seres envíen amor, amor a toda vida. Mis amados, ustedes no saben, no pueden ni siquiera imaginar o sentir el amor que tengo por ustedes. Los bendeciré por toda la eternidad como lo hacemos todos nosotros, los que enviamos nuestra radiación desde Venus y como lo hacen los venusinos que habitan en este planeta Tierra. Estoy muy agradecido por lo que han hecho, pero recuerden que los benditos ángeles de nuestra estrella Venus están atentos siempre a sus invocaciones. Ellos están en la atmósfera de la Tierra siempre y dan su amor y bendiciones para ayudarlos. Llenen sus copas de luz y amor. Les agradezco por ayudarme a cumplir, a cumplir mi plan divino. No son necesarias las palabras, pero sí el sentimiento de amor divino. El amor es el corazón mismo de este universo porque con amor todo es posible. Sé que aman la vida, pero su amor debe expandirse hasta alcanzar mayores proporciones. Yo estoy seguro de que puedo contar con ustedes como lo hacen todos mis congresistas en la jerarquía espiritual. Ustedes saben, les hablamos de vez en cuando de los grandes seres que dirigen su atención hacia la Tierra. ¿Por qué lo hacen? No solo para ver lo que está pasando, pues ellos lo saben de antemano, sino que a través de su atención sobre esta Tierra y la aceptación de su radiación por parte de ustedes, ustedes reciben una enorme asistencia, como cuando vierten una gota en una copa y otra y otra más, hasta que el agua llena el claro cristal y la copa se desborda. Es eso lo que estamos tratando de hacer con ustedes, ayudarlos a que llenen sus copas de luz e inunden sus seres con la esencia de amor divino que encierra todas las cualidades. ¿No se dan cuenta de eso, mis hijos? Esto no es un sermón, solo es una charla de corazón a corazón con los consagrados seguidores que han estado junto a nosotros a lo largo de los siglos. Una súplica de mi corazón que ustedes continúan atendiendo. Debo decirles que son muchas las pruebas que se pondrán ante ustedes para encontrar en la fuerza de sus espíritus la templanza de acero como si fuera la fuerza de la gran presencia de Dios que yo soy. Sé que ustedes nos ayudarán. ¿Cuánto los amo? Podría hablar con ustedes por horas diciéndoles Los amo. Pero ahora quiero simplemente que sientan la emanación de amor que viene no solo desde mi humilde ser una célula en este gran universo sino desde todos los seres cósmicos y ascendidos que están dedicados a restaurar este planeta a su estado original y llevarlo hacia la siguiente órbita a una vibración más alta. Sé que ustedes nos ayudarán por medio de sus logros en el servicio a efectuar esa transición hacia la órbita a la que pertenece la Tierra. Incluso ahora está pulsando en los éteres la idea divina que esperamos que descienda en un futuro no muy distante y quiero que sepan que sus corazones estarán muy agradecidos de haber tomado parte en esta transición. Me inclino ante su luz y les presento al gran ángel de la restauración. Permanezcan en silencio por un momento. Quizás tengamos un poco de música para cambiar la frecuencia vibratoria. Conciencia Crística Yo puedo decir cuán bendecidos son ustedes que cumplen con el plan divino de su propia corriente de vida y mi corazón rebosa de felicidad por el privilegio divino de ser el espíritu envolvente de este año. Cuando la luz de Cristo se expanda dentro de ustedes, les concederé todo el ímpetu de mi ser para ayudarlos no solo a alcanzar, sino a mantener este magnífico estado de conciencia por el resto de su estancia aquí en la Tierra. Por supuesto, saben que el siguiente paso será la conciencia búdica, el poderoso Lord divino aguarda siempre la invocación de un corazón sincero para darle su atención y al hacerlo las conciencias son elevadas y como resultado prestan gustosos un servicio mayor. Ahora, la conciencia crística no se alcanza o se sostiene por esforzarse en forma alguna. Es una actividad natural de armonía y equilibrio del camino del medio y Gautama, nuestro gran señor del mundo, es el más grande ejemplo del camino del medio. Su amor es tan grande que no podrían siquiera empezar a explicarle cuánto los ama, incluso en este mismo momento en Shambhala está irradiando todo el amor de su ser no solo para tocar la inmortal llama dentro de sus corazones, sino en los corazones de toda la humanidad. Lo que beneficia a uno beneficia a todos. Una vez más les repito no hay favoritismo. Si ustedes aman a una parte de la vida envían ese amor a todos lo sientan ellos o no y esto los ayuda a sintonizarse con la inmortal llama triple dentro de sus corazones. Esta noche no hay una sola alma en este planeta que no haya sido bañada, que no esté siendo inundada con la luz del todopoderoso porque lo que beneficia a uno beneficia a todos. La capacidad en la cual se expande la luz depende de la sinceridad de Chela. Hijos míos, cuánto los amo, han hecho muy feliz a mi corazón y al de la señora Venus pues como resultado de este seminario la luz se ha expandido a tal extremo que llega a todos los planetas y sistemas a nuestros poderosos Alfa y Omega y a todos los reinos los arcángeles los serafines etc. Aquellos que prestan servicio en los planetas celestiales inclinan sus cabezas diciendo mi Dios eres nuestro todo y todos se convierten al estado de conciencia que hará de esta tierra una estrella más brillante y luminosa en el universo. Por favor recuerden que todos ustedes como células individuales en el corazón del Omnipotente están brillando con tanta luz que han llamado la atención de todos esos seres y no están simplemente centellando como pequeñas estrellas sino como grandes estrellas que viajan por el universo dispensando magníficas bendiciones a todos los reinos y una poderosa bendición a la Madre Tierra la amada Señora Virgo quien por eones no ha podido vestir una prenda que represente la expresión de su ser divino. Dulce Madre Tierra cuánto te amamos. En respuesta ella dice estoy profundamente agradecida por los hijos consagrados que se mueven sobre la faz de este planeta que es mi vestidura. porque a medida que ellos caminan sus pasos son mucho más suaves naturalmente todos los elementales sienten la levedad y se regocijan pues cada paso emite una nota de armonía. Nuestra querida tierra está brillando con la tremenda radiación de puro amor divino energizada por sus maravillosos sentimientos de reverencia y amor y su lugar en la galaxia es enormemente realzado por medio de la radiación purificadora. El amor es el centro del corazón de toda vida amor yo soy yo soy amor yo soy paz. Cuando un individuo tiene paz en su corazón entonces sabe lo que significa el amor pues el amor lo abarca todo. yo estoy tan agradecido de ver a los chelas de muchas partes de este planeta presentes aquí porque ustedes han venido con amor y reverencia por la vida. Cada uno de ustedes es evidentemente un rayo especial de puro amor divino que energiza lo que ya está presente y esto los protege de cualquier cosa que sea menor que la perfección. Yo soy conciencia yo soy conciencia cuando puedan conocer y ser esa conciencia vivirán en la tierra pura del esplendor sin límites. Yo soy parece muy simple decir habito en el yo soy pero sabemos y estamos conscientes de la intrusión del ser externo y somos muy pacientes con los chelas que viven en el planeta tierra. Sabemos que en sus corazones hay amor y nos sentimos gratificados por ellos. Sanat Kumara Fin en sus y nos sentimos